Manuel Belgrano, La pasión como bandera. Autor, Fernando Sánchez. 19. Y entonces llegó San Martín. Manuel acató lo ordenado por el gobierno, aunque lo hizo a su modo. Invitó a todo el pueblo jujeño a acompañarlo en la retirada, pero sumó una condición. Llevarse todo lo que se pudiese y destruir lo que quedase para que a su llegada los españoles solo encontraran un pueblo fantasma. Debemos dejar el campo yermo, la tierra arrasada frente al enemigo, ni casas, ni alimentos, ni ganado, ni mercancías, nada. Comerciantes, campesinos, familias enteras, esclavos, indios, centenares de personas emprendieron lo que luego se llamó éxodo jujeño. Personas adineradas y criollos pobres, soldados, mujeres y niños, en burro, a caballo, en carretas, descalzos. La caravana incluyó ganado y todo lo que se pudo trasladar. Lo demás fue quemado, vueltos cenizas. Humahuaca, Jujuy, Tarija, Chichas fueron quedando atrás. Manuel y su mujer fueron los últimos en abandonar la ciudad. María Josefa Escurra había hecho en carro el trayecto desde Buenos Aires a Jujuy para encontrarse con su amado. No estaba dispuesta a dejarlo solo justo en ese momento. No fueron a Córdoba. Primero Manuel consideró que lo mejor sería dirigirse a Santiago del Estero, pero prefirió ir a San Miguel de Tucumán para no ceder tanto terreno a los realistas. Hubo combate en el camino. A orillas del río de las Piedras en Salta, la retaguardia al mando del mayor general eustoquio Díaz Vélez, fue alcanzada por la vanguardia de las fuerzas realistas que habían ocupado Jujuy y Salta y venían asediando a los patriotas. Pero Díaz Vélez logró repeler el ataque y ese triunfo resultó clave para levantar la moral de un ejército que venía en retirada. La llegada de Manuel y sus hombres a Tucumán tuvo otro clima. Catamarqueños y santiagueños estaban esperándolos junto a los locales para entregar sus donaciones, caballos, ganado, alimentos y sumarse al ejército. Mujeres y niños se armaron con cañas, tacuaras afiladas. Manuel, que ya había donado la mitad de su sueldo a su ejército, sabía que desobedecer las órdenes impartidas por el triunvirato podía costarle muy caro, pero ya no podía echarse atrás. En la madrugada del 24 de septiembre puso en marcha el plan, hizo rodear la ciudad por campos incendiados para impedir el acceso del ejército de Pío Tristán y las tropas divididas en siete grupos acorralaron a los españoles. El polvo, el viento y una imprevista invasión de langostas convirtieron la batalla en un verdadero caos. A los realistas no les quedó más opción que dar marcha atrás y volver a Salta. Recién a la noche, Manuel supo que su ejército había triunfado. La victoria de Tucumán resultó estratégica para lo que vino después, para la lucha por la independencia frente a los españoles y para la pelea que se venía dando en Buenos Aires entre el triunvirato, cada vez más cuestionado por su centralismo y su descuido por las provincias y los opositores, intelectuales seguidores de las ideas de Mariano Moreno, que se reunían en la sociedad patriótica y que desde 1812 contaban con un aliado muy especial, el teniente coronel José de San Martín. Finalmente, la sociedad patriótica de los morenistas y la logia Lautaro, que lideraba a San Martín, habían dado juntas el golpe de Estado que derrocó al triunvirato. El 8 de octubre de 1812, un segundo triunvirato constituido por Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jonte, llamó a la primera Asamblea General Constituyente. Nuevos vientos soplaban en la patria recién nacida. 20. Ni dinero ni oro. Escuelas. El 13 de febrero de 1813, después de cruzar el río Pasaje, hoy río Salado, el ejército del norte se reunió a sus orillas. Se dirigía a Salta con un claro objetivo, recuperar ese territorio que había caído bajo dominio de los realistas. Ahora sí, Manuel contaba con el apoyo de las autoridades porteñas. Por eso, unos días antes de entrar en combate, hizo que todos sus hombres juraran lealtad a la Asamblea General Constituyente, que el 31 de enero se había declarado soberana. Con la solemnidad que semejante acto merecía, Manuel tomó el juramento de obediencia a la representación de la Asamblea Nacional. Pero sumó un detalle. Se presentó con una bandera en la mano. Era igual a la primera que había izado en Rosario, mitad blanca y mitad azul celeste. La colocó cuidadosamente en un altar y con la vista firme en su batallón exclamó, Este será el color de la nueva divisa con que marcharán a la LID los nuevos campeones de la patria. Primero juró a Belgrano, luego el mayor general Díaz Vélez, después fue el turno de los coroneles y comandantes y finalmente el de los soldados. Manuel colocó su espada en forma horizontal sobre el asta para formar una cruz, que el ejército completo besó con emoción y respeto. Terminada la ceremonia, Díaz Vélez tomó la bandera en sus manos y se la entregó a Manuel nuevamente. Con bandera propia y el ánimo fortalecido, el ejército del norte emprendió su camino a Salta, donde el 20 de febrero de 1813 volvió a ganarles a las tropas de Pío Tristán. Para celebrar el triunfo, Díaz Vélez colgó la bandera en el balcón del cabildo salteño. Las victorias en Tucumán y Salta fueron reconocidas por la Asamblea del año 13, que decidió premiar a Manuel con 40.000 pesos en oro. Y aunque podría haber recibido ese montón de dinero para recuperar parte de la fortuna familiar perdida, Belgrano optó por destinarlo a la construcción de cuatro escuelas públicas de primeras letras. En la carta que envió como respuesta a la Asamblea, Manuel fue clarísimo. He creído propio de mi honor y de los deseos que me inflaman por la prosperidad de la patria, destinar los 40.000 pesos para la dotación de cuatro escuelas públicas de primeras letras, en las que se enseña a leer y escribir, la aritmética, la doctrina cristiana y los primeros rudimentos de los derechos y obligaciones del hombre en sociedad, hacia esta y el gobierno que la rige, en cuatro ciudades, a saber, Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Manuel estaba orgulloso, pero también bastante preocupado por su salud. De vez en cuando sufría náuseas y llegó a vomitar sangre en más de una ocasión. Pero a pesar de las dificultades, jamás consideró la posibilidad de desatender la orden del gobierno, de volver a la carga hacia el Alto Perú. Potosí, Chuquisaca y Cochabamba se rebelaban frente a los españoles y no podía perderse semejante oportunidad. Ya sin su mujer María Josefa en el frente, Manuel se dirigió hacia el norte. En el camino dejó claras muestras de su bravura con quienes traicionaban la causa independentista. Manuel era educado y elegante, pero podía resultar feroz si se veía obligado a hacerlo. 21. La posta de Yatasto Avanzó hasta Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, pero el primero de octubre Manuel se topó con una realidad durísima. En Vilcapugio lo esperaba el general Joaquín de la Pesuela con sus tropas leales España. De los 3.500 hombres con los que contaba al llegar, solo sobrevivió la mitad. Y tras haber desoído otra vez a los oficiales que le proponían la retirada, presentó batalla y volvió a caer en Ayohuma el 14 de noviembre. Con el Alto Perú en poder realista, Manuel se replegó hasta Jujuy. En cuestión de semanas, para Buenos Aires, Manuel pasó de ser el héroe de los éxitos en Tucumán y Salta a ser el responsable de los fracasos independentistas en el norte. Derrotado y afiebrado con fuertes arranques de tos, el 30 de enero de 1814, en la misma posta salteña de Yatasto, donde casi dos años atrás había recibido el mando del Ejército del Norte de manos de Juan Martín de Pueyrredón, Manuel tuvo que ceder la conducción de su diezmado batallón a José de San Martín. Manuel y San Martín no se conocían personalmente. Habían intercambiado cartas, pero en Yatasto se vieron por primera vez. San Martín llegaba como el experimentado militar que había luchado en Europa y triunfado en San Lorenzo. Manuel, en cambio, no estaba en su mejor momento. Se abrazaron como si hubiesen sido compañeros de toda la vida y conversaron largamente. Criticaron a Buenos Aires, hablaron de los pocos líderes de verdad comprometidos con la independencia, de lo imposible de avanzar hacia el norte por tierra. Con pesar, Manuel dio a San Martín un detalle pormenorizado de lo ocurrido en Vilcapugio y a Yohuma. No sé si corresponde decirlo, pero es lo que creo. Si las autoridades de Buenos Aires hubiesen atendido a mis advertencias, hoy no estaríamos lamentando estas derrotas, se sinceró Manuel. Yo no hubiese hecho otra cosa que lo que hizo usted en ese momento y en ese lugar, lo elogió San Martín. Le agradezco, pero hubiese sido más prudente consolidar la defensa de la frontera norte. Lanzar una ofensiva sobre las superiores fuerzas realistas del Alto Perú es evidente que no ha sido una decisión acertada. ¿Y de Buenos Aires nada? Mandé decenas de mensajes relatando las penurias de mis hombres, los pagos demorados, la falta de uniformes y equipamiento adecuados. Ha sido inútil. A mí ya no me queda más dinero para seguir adelante. Era cierto lo que Manuel le contaba a San Martín. En una de sus cartas había escrito. La desnudez no tiene límites. Hay hombre que llevan sus fornituras sobre sus carnes y para gloria de la nación hemos visto desnudarse de un triste poncho a algunos que los cubría para resguardar sus armas del agua. Y en otra, ya enojado ante la falta de respuesta de quienes daban órdenes desde Buenos Aires, que nuevamente había cambiado el liderazgo, escribió Digan lo que quieran los hombres sentados en sofás, que disfrutan de comodidades mientras los pobres diablos andamos en trabajos. Si no se puede socorrer al ejército, si no se puede pagar lo que éste consume, mejor es despedirlo. San Martín había llegado a Salta con la orden de detener a Manuel y enviarlo de inmediato a Buenos Aires. Los porteños habían decidido una vez más someterlo a juicio por su desempeño en el frente de batalla, en especial por haber liberado a prisioneros que volvieron a sumarse a las fuerzas realistas. Pero San Martín no cumplió con la orden. No podía ser responsable de la detención de un hombre como Belgrano, autor de los primeros artículos sobre educación, industria, libertad e igualdad escritos por un criollo en el Río de la Plata. Y para él, una de las mentes más necesarias para la revolución. El 29 de enero de 1814, en Tucumán, ambos se presentaron a los soldados para hacer el cambio de mando. San Martín lo nombró al frente del regimiento número uno, pero Manuel fue llamado por el gobierno de Buenos Aires. En el momento en que era subido a la galera que lo trasladaría hasta la ciudad del puerto, Manuel había dejado funcionando en Tucumán, con ayuda de San Martín, una escuela de matemáticas con aplicaciones al arte militar. Aunque había sido ganado por el arte de la guerra, jamás abandonó su amor por el conocimiento y su vocación de enseñar.